qué tal amigos saludos bienvenidos estamos de regreso nos encontramos aquí en la parte donde vamos a iniciar nuestro recorrido yo soy Nico tu fiel servidor de este humilde canal espero que te la estés pasando de maravilla te invito a que me acompañes en este recorrido por los centros comerciales más bien en la parte de atrás donde se encuentran los botes de basura aquí es donde empezamos a realizar nuestra búsqueda con la intención de rescatar todo lo que tiran las tiendas en eeuu para empezar miren creo que hay puras puras bolsas de desechos de comida vamos a utilizar estos palitos miren los cuales he visto que las personas de aquí de la tienda los ponen para tirar la basura para abrir las tapas mejor vamos a ver por de este lado creo que son puras bolsas amigos me voy a meter rápidamente para ver qué es lo que podemos rescatar de aquí aquí vamos vamos a ver qué podemos sacar de aquí de este lado yo te curó desechos de comida desperdicio creo que de lo que consume el personal de aquí de la tienda aquí hay muchos líquidos derramados amigos no hay nada vamos a ver esa caja vamos a ver esta cajita está vacía pensé que tenía algo vamos para afuera y vamos a revisar los que están de aquel lado vamos a ver aquí de este lado luego aquí hay basura también miren allá puedo ver algo vamos a meternos y vamos a ver qué es lo que rescatamos de aquí de este contenedor hacemos un lado esta cosita y brincamos a este lado amigos ahora sí ya estamos aquí adentro miren aquí abajo está el tesoro lo que yo les decía miren es esto es un juego para perros creo que lanza pelotas por de este lado y es lo primero que si lo echamos en la cajita aquí está este plástico que es muy útil es un rollo tan pesado pero miren buenísimo para envolver cosas miren empaques rotos empaques maltratados los cuales están en la basura un juego de un juego de tijeras que no se nos escape esto miren es un porta audífonos aquí está una pinza para el pelo vamos a hacer a un lado esta bolsa la cual tiene puros defectos también de comida para este lado esta maderita se cayó aquí la ponemos amigos y creo que esta también tiene lo mismo miren líquidos, botellas, empaques vacíos ahí ponemos nuestra caja y rápidamente les voy mostrando todo esto todo este tesoro que deben de tener un defecto debe de estar roto el empaque miren este está completo 14 dólares un juguito de vasos para bebé aquí hay un gorrito miren útil para el invierno creo que es un juego una cobijita para bebé ropa interior con la etiqueta de este lado hay unas cobijitas unas sábanas para baby una pantufla unas plantillas miren uh miren son de peluchito y son ideales para dice aquí para la construcción son suaves para mantener el pie caliente aquí hay un un topercito miren creo que esto es como para la cocina para poner pequeños bocadillos miren esta florecita chula trae un espejo en medio aquí hay un trajecito miren de estos que están tirando ahorita por la festividad de Halloween creo que este es parte del juguete que encontramos al principio aquí hay toallitas hay pequeños baberos para bebé hay algunas calcetitas pequeñas miren este es un sujetador del brazo un protector de este lado aquí hay un pantalón miren completo no tiene un pequeño hoyito aquí miren lo podemos arreglar se va con nosotros aquí hay una toallita uy vean esta chulada es una cobija para el baño aquí trae todos los ganchos y aquí están se las muestro rápidamente más o menos para que vean el estampado es para invierno para navidad ya se acerca buenísimo lo regresamos en este mismo empaque y ya estamos acomodando todo perfectamente para que quepa en esa caja aquí hay otra cortina miren esta para la festividad de Halloween de Minnie o Mickey Mouse ya llevamos dos cortinas aquí hay otras mamilas para bebé unas pinzas creo que estas son para cortarle las uñas a los perros pequeñas cositas miren como esto que es un cargador aquí está es un cargador doble más más toallitas esto creo que es parte del traje que eché esta es una peluca morada bueno amigos como pueden darse cuenta tuve que cortar deprisa debido a que venía el carro de la basura tuve que tomar las cosas por montón echarlas a la caja y salirnos de ese bote de basura por suerte pude sacar rescatar todo eso ya no me dio tiempo de revisar los otros contenedores que era lo que tenían no sé si les mostré esto son unas plantillas y las cosas que no les alcancé a mostrar en el contenedor miren son pequeñas prendas de ropa son como pijamas miren son tres de este lado hay un par de calcetitas para bebé hay algunos empaques hay algo que tenemos que escoger que es basura como les digo agarré todo y lo eché rápidamente a la caja de este lado miren hay muchas calcetitas vean esto que rescaté de aquí miren es como una pulsera tal vez se pueda apreciar ahí esto es una belleza amigos vean esta es una chulada de pulsera es como un regalo navideño no está tan caro miren debido a que es de fantasía 10 dólares hay más cositas aquí que rescaté con unos pequeños cargadores un paquete de boxers para hombre hay mamilas esto no sé si lo mostré es un venado está roto un cuernito pero lo podemos poner hacia la pared así de esta forma y listo podemos usarlo una lámpara un paquete de chocolates y pequeñas cositas que complementan lo que ya les había mostrado amigos así que déjenme guardar esto subimos todo a la camioneta y nos vamos al siguiente contenedor continuamos amigos vamos al siguiente contenedor estos contenedores los hemos estado revisando constantemente debido a que la tienda está tirando producto o cosas que están fuera de temporada vamos a ver que encontramos el día de hoy y empezamos revisando este contenedor que es el de cartón el cual está vacío una caja vacía hay mucha basura miren no sé qué pasó vamos a ver de este lado ahora el cartón está acá se va de aquel lado otra caja llena de cartón la vamos a sacar uh miren wow ahí está el tesoro amigos vamos a sacar esta caja la ponemos rápidamente de este lado y nos vamos a meter directamente sin pensarla vamos hacia adentro con cuidadito para no aplastar las cosas no quiero pasar de este lado miren creo que estas cajas son las que con las que tiran las cosas las vamos a poner aquí en caso de que se ocupe y empezamos revisando en orden vamos a poner eso de allá creo que es algo que complementa algún juguete o no sé vamos a revisar este esta bolsa miren que tiene puros desechos desperdicio de comida una llantita es de algún mueble aquí está otra tiene puros desechos miren acá está el tesoro dense un taco de ojo amigos para lo que está aquí vamos apartando todo lo que es basura y esto le vamos a dar una revisada completamente para la gente que no sabe que luego me dice que porque abro las bolsas este contenedor es tomado por el carro completamente y directamente va hacia el carro y compactado así que no hay problema no se preocupe no pasa nada miren un tanque de gas helium estos se encuentran en dos tres ocasiones es más barato comprar uno nuevo que llenarlo aquí en esta bolsita miren aquí vamos a echar este las cosas está rota miren vamos a hacerle un nudo aquí abajo y así nos llevamos un poco de plástico del que está aquí en la basura aquí mismo y en esta caja para que no se vayan saliendo vamos a agarrar esto mirenlo primero miren unos botecitos están nuevos son para colgarlos creo que en la mochila vean amigos tengo un empaque para que no se salga el agua vamos a ver de casualidad no trae el precio vean la cantidad que cuesta 20 dólares son de aluminio y vean esta belleza vean esta chulada de bolsita son como monederos carteras para las personas para las damas para las niñas incluso trae algo que la protege de no ser aplastada y vean esta cosita miren tan chula trae para colgar en la mochila el cierre le funciona perfectamente trae una L yo creo que todo es para diferentes iniciales para nombres vean esto señores amigos lo que está aquí miren también completamente nuevo cierre está bajando a la perfección más que increíble ponganle un título a este video yo la verdad me sorprendo en cada búsqueda aquí está otra miren llevamos una con la letra una con la letra E otra L y lo sorprendente de esto miren no están rotas ni nada ahí va una S una M aquí miren una sombrilla un paraguas vean esta es un es un librito trae una goma creo que ese es un sacapuntas una pequeña libretita para notas una regla una pluma perfecto para niñas y vean esto un termo un termo amigos nuevecito en perfectas condiciones creo que no ha sido usado ni nada incluso trae como para colgarlo en alguna parte ahí va una pelotita esta está rota miren pero me la llevo para mi perrito y hay lentes aquí va uno aquí va otro uno de estos lo vamos a poner aquí al lado para que no se maltraten ahorita en la camioneta pongo todo en orden y aquí hay tres lentes diferentes uno de ellos está dañado un poquito con el polvo y aquí está otra mochilita con la letra la K ahí va todo acomodadito aquí está otra tapa de otro termo no sé si voy a salir por ahí otros lentes otras gafas otro de estos vasitos para el agua de estos hay pocos amigos solo son tres miren este es de diferente color pero en esos tres solo son 60 dólares échenle cuentas amigos con todo lo que estamos encontrando aquí en la basura miren hay unas mascarillas creo que es un juego de la mochilita viene un juguetito miren de estos que los aplasta uno y regresan a su normalidad otros lentes por este lado aquí hay otros lentes otra mochilita como que viene todo enredado miren pero vean esta belleza que está aquí es una pulsera no sé cómo se llama esta cruz esta cruz está muy buena para usarse en las llaves es una pulsera saben que está mal hecho la bolsa y aquí hay dos pelotitas más miren con diferentes presentaciones diferentes personajes otra mascarilla todas nuevas otros lentes aquí hay otra tapa para un termo esto miren está está roto aquí está otra tapita para el termo esta cosita creo que era complemento de esto miren está roto y no puedo ver la otra pieza un último otro botecito de estos de aluminio voy a tener cuidado miren porque se rayan fácilmente ahorita en la camioneta acomodaremos todo y aquí está otro otro termo amigos vean en un ratito cuantas cosas que cantidad de dinero podremos decirlo así estamos rescatando de estos botes de basura ha quedado perfectamente revisado lo voy a llevar así las cosas para no no dañarlo esta caja va a ser regresada a su lugar y vamos para afuera y es así como concluimos esta búsqueda déjenme subir la caja a la camioneta y déjenme darle una limpiada es algo que acostumbramos aquí en el canal a dejar todo perfectamente limpio y nos vamos amigos acompáñenme al siguiente contenedor vamos continuamos amigos continuamos nos encontramos aquí en el fabuloso número 8 vamos a ver que encontramos vamos a ver que ha dejado la tienda vamos a asomarnos por ahí creo que ahora movieron los contenedores oh no amigos miren ahora hay un contenedor más regularmente había tres ahorita hay otro uno de más vamos a ver por qué vamos a empezar revisando el de este lado vamos a asomarnos aquí primero está nuevecito está limpio ahí hay unas cositas miren creo que este nos va a empezar a dejar sorpresas tú de este lado hay más cosas vamos a empezar en orden revisando cada uno de ellos vamos a meternos aquí rápidamente y vamos a revisar estas bolsas creo que tienen puros desechos de comida eso parece ser tiene puro papel y desechos desperdicios de comida miren esta bolsa también es del restaurante de sándwiches una bolsa más una más no hay nada y nada por de este lado vamos al siguiente vamos al segundo vamos a revisar de este lado solo algunas piezas de de algo roto ahí se pueden ver cajas voy a mover aquella caja que se ve chula miren era una caja de un playstation 5 lo tiraron yo creo que en otros en algunos lados esto esto se vende también aquí es solo desperdicio amigos pero vean esta chulada en algunos lados el empaque sirve vamos con el que sigue y ahorita ya sabemos que que hay cositas de este lado vamos a bancar hasta de este lado se cayeron unas piezas de de algunos tubos papel vamos a empezar con lo que le gusta a la gente por aventar unas bolsas para aquel lado ahí está una aquí va otra que es puro papel esta pequeña también amigos hay que darle gusto a la gente que gusta de esto y otra más bueno así vamos a revisar de este lado aquí hay puro cartón papel muchas bolsas esto es de construcción no hay nada de este lado mucho polvo papel vamos a ver esta bolsita en el último rincón nada vamos para para el nuevo vamos para acá de este lado miren este que acaba de llegar aquí es nuevo huésped a la hora que pise aquí se movió la lámina no se espanten oh vean aquí está aquí está el tesoro esto tiene muchos líquidos derramados miren tiene algunas maderas vidrio roto va para de aquel lado y aquí está el tesoro en esta cajita miren aquí lo vamos a echar ya que son cosas de madera son como pequeños letreros estas son series que se utilizan casi en el día de la independencia lo reconozco más o menos puedo decírselos por los colores y aquí hay otros miren son estas son calcomanías son planillas de calcomanías con letras y trae la bandera de estados unidos aquí hay otra serie estas cositas no se que sean y aquí hay más anuncios miren que dice lee más aquí hay otra otra serie más anuncios en forma de lápiz acá hay de estos que les enseñé al principio o fue el primero que les enseñé unas calcetas o miren de estas cositas de silicón para hacer bocadillos otras de estas cosas no se si sea para parar alguna tableta o algo o solo sea un anuncio copotes más cosas de silicón unas plumas que incluso trae un protector en la punta de estas cositas miren son libretitas en forma de helado y abajo hay otra de otro diseño trae 50 hojas cada una aquí hay más anuncios de los mismos otra libretita más cuadritos de estos y hay muchas cositas de estas miren si alguien sabe de esto hágalo saber yo pienso que solo se ponen en las mesas y como no van a caber las cosas ahí miren las vamos a echar en esta cajita otras dos planillas de letritas de cosas para pegarlas en la ventana otro anuncio aquí hay otra otra serie miren lo repito para el 4 de julio aquí hay más de lo mismo unas calcetas muy patriotas muy patriotas aquí hay más libretitas miren aquí hay dos y aquí hay otras dos más nuevas selladitas vienen en su plástico y todo por suerte estamos aquí para rescatar esto creo que esto es parte de la pluma la que eche por aquí va en la parte de arriba así miren solo un adorno aquí hay otro hay un pocote más más cositas de estas de silicón para los bocadillos otras calcetas otro anuncio de estos miren para hacer paletas aquí está el molde otro letrero de estos dos cositas de estas unas calcetas patriotas y hay dos cositas de estas miren para las las plumas que van en la parte de arriba creo que se llaman pompones y una libretita más amigos ha sido todo lo que hemos rescatado de los contenedores ha sido todo lo que vamos sacando de aquí de la basura aquí en esta bolsa ya no hay nada estas dos cajitas las vamos a poner aquí en la esquina ahí está una y aquí está la otra ahora ahora si vamos para afuera déjenme poner estas cosas en la camioneta amigos y continuamos aquí está todo perfecto no hay basura ni nada así que denme un segundo y nos vamos bueno amigos como pueden darse cuenta hemos llegado al final de este video ha sido tu amigo Nico quien te ha llevado por este recorrido en busca de cosas que tiran las tiendas en Estados Unidos me voy súper contento con todo lo rescatado gracias a ti por ser parte de esta búsqueda gracias a ti por ser parte de una aventura más dime en los comentarios déjame que fue lo que más te gustó y apoya el canal dejando tu manita arriba eso nos ayuda nos motiva para seguirte trayendo videos para seguirte trayendo contenidos sin más que decir ni añadir me despido de ustedes vamos nos vemos en la próxima gracias